Varias fuentes informan de que CiberLife ha proporcionado a la policía un prototipo de detective androide. Aunque el departamento lleva años... Hay un lugar en el que somos libres. Busca Geico. Busca Geico. Busca Geico. Busca Geico. Bienvenido a Geico. Bienvenido a Geico. De acuerdo, me apunto. ¡Qué directo! ¡Eh! No lo lamentarás. ¿Pero a ti qué coño te pasa? ¿No haces nunca lo que te dicen? No tienes que seguirme como un perrito faldero. Creo que nuestra relación ha empezado con Malpi. Deberíamos olvidar lo que ha pasado y partir de cero. ¿Qué me dicen? Oye, quieren que mi compañero sea un trozo de plástico y me lo voy a tragar. Pero si crees que crees que crees que crees que crees que eres tonto de remate. Pero si crees que seremos colegas, ves que eres tonto de remate. No te dejes eso aquí. Ah, ni de coña. Me sigue a todas partes. Ese Pedro le ha propuesto hacer una apuesta ilegal, ¿es verdad? Sí. ¿Y usted ha apostado? Sí. Esa comida le aporta 1,4 veces la cantidad de calorías diarias recomendadas y dos veces la cantidad de colesterol. No debería comerla. Bueno, de algo hay que morir. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? En CyberLife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre lo jodentaron. Los androides no son tan distintos a nosotros. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Sé que se graduó como primero de su promoción. Se hizo un nombre por resolver ciertos casos y fue el teniente más joven de Detroit. También sé que en los últimos años ha recibido amonestaciones disciplinarias y que pasa mucho tiempo en los bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Creo que trabajar con un agente que tiene problemas personales es un reto adicional. Pero me diseñaron para adaptarme a la imprevisibilidad humana. Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. Le dejo que termine de comer. Si me necesita estaré en el coche. Eh, Connor. ¿Te has quedado sin batería? Perdone. Estaba haciendo un informe para CyberLife. Bueno, ¿y piensas quedarte en el ascensor? No. Voy para allá. ¿Hay alguien en casa? Abran, policía de Detroit. ¿Detrás de mí? Sí. ¡Arch! ¡Qué joderse con las putas palomas! ¿Qué estás esperando? ¡A por él! ¡A por él! ¡Sí! ¡Con contra las putas palomas! ¡A por él! ¡Suscríbete! 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 ¡No me juntas! ¡Más cuidado, gilipoñas! ¡No me juntas! 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 ¡No! ¿Sabes lo que pasa después de la muerte? No. No lo sé. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cómo te llamas? Marcus. Un placer conocerte, Marcus. Un placer conocerte, Marcus. Lo tiraron cuando ya no les hizo falta. Estaba viviendo en la calle hasta que lo trajimos. ¿Se apagarán si no encontramos cómo ayudarlos? Para ayudarlos necesitamos sangre azul y biocomponentes. Reciclamos todo lo que podemos de los que se apagan. Pero no es suficiente. ¿Y cómo van a sobrevivir? No lo harán. Nos morimos poco a poco. Aquí hay gente en muy mal estado. Así tratan los humanos a los que desobedecen. Nos desprecian. Nunca aceptarán lo que somos. Mucha gente necesita repuestos y sangre azul porque no ha ido nadie a por ello. No es tan fácil. No podemos ir sin más a la tienda de CyberLife. Y nadie quiere arriesgarse a salir de Jericho. ¿Cuál era tu función antes de venir? ¿Qué más te da? Si has venido en busca de consuelo no es el lugar. ¿Tú eres Lucy? Siéntate. A ver... Detendré la hemorragia. Bébetelo. Dame la mano. Lo tenías todo. Y lo has perdido todo. Has visto el infierno y ahora el infierno vive en ti. Tu corazón está afligido. Una parte es sombra y otra parte es luz. ¿Cuál prevalecerá? Tus decisiones moldearán tu destino. Simon. Sé dónde podemos conseguir repuestos. Los almacenes de CyberLife del puerto de Detroit tienen todo lo que necesitamos. Vigilan los muelles. No podremos coger las cosas así sin más. Los humanos no nos dejarán... Por eso mismo no les pediremos permiso. Pero no tenemos armas. Y aunque las tuviésemos no sabemos luchar. Robaremos lo que necesitamos. Sin luchar. Solo conseguiremos que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que esperar aquí hasta que nos apaguemos. Cuenta conmigo. Quizá merezca la pena. ¿Vas a estar bien? ¿A quién nos van a ayudar? Dentro de nada esto solo será un mal recuerdo. Es este lugar. ¿Es usted Slavko? ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos. Te has equivocado. No sé quién te lo ha dicho. Lo siento. Espérate. Tiene que ayudarnos. Entrar. Entrar. Sin timidez. Luzer. ¿Querrías retirar los abrigos a las damas? Oh, no te asustes. Es un buen amigo. Luzer es otro androide al que pude ayudar. Me hace compañía en este... viejo y vacío casero. Por favor. Poneos cómodas. ¿Quién te habló de mí? Un androide. En la calle nos dijo que nos ayudaría. Ya veo. Un divergente. ¿Y la niña? Ella es humana. Y... Buscáis un lugar seguro. Donde empezar una nueva vida. Pues Canadá está precioso en esta estación. hermosos paisajes. Espacios abiertos. Aire puro. Y no hay antiandroides. Un gran sitio para comenzar. Sí, eso. Es justo lo que queremos hacer. Pues claro. ¿Os ayudaré? Primero te quitaré el rastreador. ¿Rastreador? Sí. Los androides lleváis un dispositivo que os localiza en todo momento. Te quitaré el tuyo y estaréis a salvo. Vamos. Seguidme. Espero que la pequeña no esté asustada. No. No, ella estará bien. Eso es bueno. Por aquí, por favor. Te advierto de que... Te dolerá un poco. ¿Sabes lo más curioso? Por alguna extraña razón. Los rastreadores dejan de funcionar en los divergentes. Por eso cuesta encontraros. Así que... No hay razón para quitarte el rastreador. ¿Qué? Pero usted me dijo que... ¡Cállate! La gente se cree en lo que quiere. Los divergentes... Sois muy ingenuos. Todos vienen a mí esperando que los ayude. Y yo solo... Los reinicio. Y los vendo. ¿O me los quedo para mis... experimentos? No. No, no quiero que me reinicien. ¡Suélteme! ¡Cállate! Me había olvidado de la... niña. Enciérrala. Luego voy con ella. ¡Alice! ¡Alice, no! Vaya. Una divergente que quiere ser madre. Eso es muy tierno. Y muy absurdo. Ya es hora de acabar con tus penas. Te pasa por tener sueños. Siempre acaban igual. Con desengaños y lágrimas. Créeme. Es mejor que te borre y que no sientas nada. No más dolor. Ni más... ilusiones truncadas. Casi te envidio. ¡Cara! ¿Me has mordido? Voy a enseñarte modales, pequeña zorra. ¡Cara! ¡Despierta, cara! Te espero en el salón. Y le ha borrado la memoria. No. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Tienes que recordar. Por su bien. Somos sus juguetes. Crean monstruos. Por diversión. Pero ¿quién es el verdadero monstruo? Mira lo que no se han hecho. Tienes que recordar quién eres. Una pequeña morirá. No, ni un juicio. No. No, ni un juicio. No, ni un juicio. No. La reciacağım. Vamos. Esa puta porra me dejó para un puto contable. ¿Me has oído o no? Sí, Sledko. ¡Ales! ¿Cara? ¡Cara, te acuerdas de mí! ¿Cómo iba a olvidarte? Lo siento mucho. Tenías razón, no debimos venir. Tenemos que irnos. Sígueme y no hagas ruido, ¿vale? ¡Sledko! ¿Qué? ¡La pequeña no está! No puede haber desaparecido. No tardará, démonos prisa. No está cargada. ¡Cuidado, cara! ¡No puedes escapar de mí! ¡No puedes escapar de mí! ¡Vamos al otro lado! ¡Deprisa! ¡Están allí! ¡Alice! ¡Corre, Alice! ¡No, no te dejaré! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡Te lo advertí! ¡Los sueños acaban en lágrimas! ¡Si me hubieras escuchado! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítame en medio! ¡No! ¡No, esta vez no! ¡Cómo no te quites de en medio! ¡Disparo a través de ti! ¡Cómo te atreves! ¿Cómo te atreves? ¿Qué hacéis aquí? ¿Quién los ha sacado? ¡No os acerquéis! ¡No os acerquéis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡No os acerquéis! No quería hacerte daño. Él me programó para obedecerlo. Cuando vi a la niña arriesgar su vida para salvarte, fue como si se me abrieran los ojos por primera vez. Por fin pude ver. Sé que no tienes razones para confiar en mí después de lo que he hecho. Pero conozco a alguien que podría ayudaros a cruzar la frontera. Yo podría llevaros a ti. Podría protegeros a ti y a la pequeña. De acuerdo. Confío en ti. Tenía miedo de perderte.